Gruesamente tenemos lo siguiente, ocho de cada diez personas que tengan COVID van a tener una enfermedad leve, una enfermedad que se va a limitar solita, porque el sistema inmune va a lograr controlar al virus y el virus se va a eliminar del cuerpo en aproximadamente 14 días. ¿Quiénes son estas personas? En general son personas jóvenes, personas que no sean mujeres embarazadas, personas que no tengan enfermedades crónicas. Y tenemos el segundo grupo de personas, que son exactamente las personas que tengan lo contrario, personas en general adultas mayores, específicamente mayores de 60 años de edad, embarazadas y también personas que tengan diversas enfermedades crónicas, una o más. ¿Cuáles son estas enfermedades crónicas? Son diabetes mellitus, hipertensión arterial, tener la presión arterial alta, obesidad, enfermedad pulmonar crónica como emfisema, bronquitis o asma y también enfermedad cardíaca crónica, historia de enfermedad isquémica, historia de un infarto, por ejemplo, angina de pecho, arritmias o malformaciones cardíacas congénitas, alteraciones de las válvulas cardíacas o historia de cirugía de las válvulas cardíacas, reemplazo de válvulas cardíacas. También personas que tengan inmunosupresión, abatido, deprimido, disminuido, el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo. Por mencionar algunos ejemplos, pero no son los únicos casos, personas que utilizan medicamentos contra el cáncer, personas que utilizan medicamentos para las enfermedades autoinmunes, conocidas popularmente como enfermedades reumáticas.